Una importante reunión se desarrolló en el sector de Los Patos, la tarde de este lunes, donde autoridades encabezadas por el alcalde Guillermo Reyes, el inspector fiscal de la obra de construcción del Embalse de Chacrillas, Mario Rosales, dirigentes de la Junta de Vecinos y una importante cantidad de vecinos del sector de Los Patos, se reunieron para debatir, analizar y escuchar lo que la empresa OHL y el inspector fiscal entregarían como información a propósito del cierre realizado al Camino del Chalaco. El alcalde Guillermo Reyes, en parte de su intervención, dijo que era importante señalar en forma clara que esta reunión se debía haber realizado hace mucho tiempo y que definitivamente hoy era importante reunirse, pero que esta reunión, reiterada, se tenía que haber realizado mucho antes de cerrar el camino. En las siguientes imágenes le mostramos parte de lo que ocurrió en esta reunión donde los vecinos eran los que tenían la palabra. ¿A dónde vamos a llegar a ti? Mucho. Mucho. Este día también, ¿ah? A nosotros, acorralados, ¿quién somos? Estamos acorralados. ¿Por qué? Usted, vamos por aquí, por el canal, por este otro lado, con yae. Vamos a ir para allá para alambrar la cosa. Por su parte, Mario Rosales, inspector fiscal, dijo que el motivo por el cual se había cerrado este camino, que dijo no era público, pero sí reconoció de uso público, era nada más por un tema de seguridad, a propósito de la gran cantidad de camiones que pasan por el lugar para evitar accidentes a los ganaderos, a las personas y además por el continuo daño que están sufriendo sitios arqueológicos, además del tema de la leña. Al término de la reunión, quisimos conversar con los involucrados para recoger impresiones donde lo más importante es que la empresa, la Secretaría Fiscal, se ha comprometido a estudiar durante las próximas horas el cambio definitivo del cierre que pasaría eventualmente con cerrar por los costados el camino del sector del Chalaco, donde el inspector Mario Rosales nos cuenta en detalles los alcances de la reunión y los compromisos del polémico camino que aún no ha sido afectado en el sector. La verdad que es lo que ustedes escucharon, en definitiva, hay un compromiso de que el tema de la leña, que es un tema que le preocupaba mucho a los vecinos, podamos coordinarlo de manera que se pueda, ¿no cierto?, enmarcar dentro de lo que es la legalidad que maneja el Ministerio de Obras Públicas de poder hacer, ¿no cierto?, alguna sesión, alguna donación y que en definitiva llegue precisamente a los vecinos que son los que han salido más afectados con toda nuestra familia. ¿Para ver si todo el cierre, que va a ocurrir, se va a cerrar por los costados, que es lo que están pidiendo los propietarios de ganado? Es muy probable, la verdad que como les digo, nosotros insistimos que esto nunca ha sido un cierre en un camino público, sino que es un tramo muy cortito de 40 metros, ¿no cierto?, que tiene que ver justo con donde pasa cerca de la excavación. Una posibilidad, ¿no cierto?, es la que se ha dado allí, que dice la relación con cercar por lado y lado, y tenemos que ver si eso de alguna forma podemos compatibilizar, ¿no cierto?, con el control de acceso de aquella gente, ¿no cierto?, que entra con otras intenciones, no precisamente de los agreros, sino que hay gente, ¿no cierto?, que va con otras intenciones que tenía que ver un poco con la leña, y como digo, nosotros tenemos que hablar por el resguardo de nuestros sitios arqueológicos, ¿no cierto?, precisamente de los corrales, que es un compromiso que tenemos con toda la comunidad de Pura Denta, no solamente, ¿no cierto?, un compromiso como embalses, sino que un compromiso con la comunidad. ¿Cuándo se puede tener ya claro la decisión que va a tomar? Mañana, yo creo que si mañana nosotros hacemos el recorrido, ¿no cierto?, lo analizamos, conversaremos con los mismos javieros, y veremos que esta situación, ¿no cierto?, definitivamente sea superada. Ahora, ¿se va por los cortados significa tener que poner un portero más en ese sector para que la gente no ingrese a la obra, pero no prende tanto? Esa es una posibilidad, tenemos que analizarla, ¿no cierto?, la gente de Canadair ha dado la posibilidad que a lo mejor la misma persona que ejerce el control de sus javieros, ¿no cierto?, nos pueda dar fe de que lo que están pasando por ahí son ellos y otros, y a lo mejor por eso va a pasar. A reposito de aquello te digo que fue por el tema seguridad que se cerró esto, porque además estaban personas ingresando a hacer daño, ¿no? Sí, pero como le digo, pero un daño yo creo que sin ninguna intención, ¿no? Yo creo que el daño se causa por desconocimiento, porque ellos van, como bien decían, a buscar leña, pero no saben que lo están haciendo adentro de un sitio arqueológico que está resguardado por ley y que lo tenemos cercado. Además, por otro lado, como bien decía el señor alcalde, nosotros tenemos ahí un compromiso de reforestación, entonces hoy día, ¿no cierto?, es muy fácil entusiasmarse con leña, con plantas que están a los bordes de morir, ¿no cierto?, menzanas que están secas, cuando en realidad no lo están y nosotros estamos en franca intención de recuperarlas. Bueno, como les explicaba, ¿no cierto?, hoy día tenemos el proyecto en la dirección de obras viabilidad aprobado, el contrato está a punto de ser adjudicado y estamos en espera que la dirección de viabilidad, ¿no cierto?, tenga los permisos anticipados o en definitiva, ¿no cierto?, agilice el proceso de apropiación para poder hacer, ¿no cierto?, y concelar el proyecto que en definitiva está aprobado por viabilidad. Por su parte, el alcalde Guillermo Reyes reiteró públicamente que el municipio no declinará en su postura de que las 56 hectáreas que hoy pertenecen a Fisco sean traspasadas al municipio de Putaendo para su administración, donde reiteró que lo más importante era el diálogo valorando este tipo de reuniones. En la siguiente nota, la primera autoridad comunal conversó con Putaendo, informa y nos cuenta detalles de esta reunión. La verdad que hubiésemos ganado tiempo y ya disminuido la revolución y la rabia, si esto estuviese hecho bien, es conmigo. Evaloró la actitud del señor inspector fiscal, cuestión que confirma mismo esta teoría. Casi siempre los problemas pasan cuando el inspector fiscal titular no está. Para decir que hay mandos medios que tienen una mirada más drástica, menos complaciente, menos integradora. En cambio, el inspector fiscal con su experiencia, con su sabiduría y educación, manejó muy bien la situación. Yo me quedo bastante tranquilo, porque además sentí que la gente entendió que sus derechos se debían respetar. Pero también la gente entendió que, entre todos, debemos proteger este lugar maravilloso que es el Chalaco. De consecuencia, que esté cerrado para el acceso de cablería, de animales que van a destrozar la vegetación. La gente tiene como concepto respecto. Lo que ellos no quieren sentir es la prohibición de cruzar por donde siempre lo han hecho. Entonces, ¿qué mejor que hacer un camino por el medio del Chalaco, cerrado a ambos lados, para que nadie pueda caerse al barranco que hay cerca de 20 metros en algunos puntos? Así que yo creo que fue una buena reunión y avanzamos en la definición global. La gente entiende que hay que defender la arqueología que aquí está expresada y también defender la naturaleza que está muy golpeada por la sequía. Y, en consecuencia, dejar entrar personas que destrocen, dejar entrar animales que también hagan daño, no es bueno. Y los debemos cuidar hoy día y también mañana. Finalmente, quisimos recoger la impresión de uno de los vecinos que pidió la palabra en varias ocasiones y que representa la inquietud, la sensación de varios vecinos de Los Patos a propósito de este cierre y también del tema del camino donde ya hay compromisos formales. Hoy, conversamos con Don Juan Orostizaga, quien con sus palabras nos grafica la importancia y los detalles de la reunión sostenida en dicha localidad. Nos fuimos para arriba, fuimos a caminar. Queda bueno cerrado porque el paso queda libre hacia arriba. ¿Valió la pena reclamar en su momento esto? Sí, valió la pena. Sí, algo se sacó. ¿Está esperanzado que se saque y se cierre? Sí, se va a salir. ¿Lo vimos molesto en la reunión, no? Sí, es que son cosas que hay que hablar. Las reuniones son para eso. Ustedes, la gente de Los Patos, han tenido que soportar muchas cosas. El camino, las promesas, la obra de esto. Definitivamente ya está mostrando que ustedes también están haciendo valer sus derechos, ¿no? Sí, pues ya nosotros aquí lo tienen todo acorralado. Ustedes saben, ven cómo está la cosa. Sí, pues ya, al final, no sé, dónde va a llegar esta cosa.